El personero del municipio de Teorama le preocupa que continúen los asesinatos en contra de los uniformados que son los que prestan la seguridad en la población y rechaza el más reciente caso donde el soldado Abelardo Narváez Jiménez pierde la vida a manos de un francotirador en pleno casco urbano. En estos momentos, pues bueno, la situación sucedió el martes, lamentablemente un soldado pues perdió la vida, ya hemos manifestado que la situación está bastante difícil en el municipio de Teorama, han presentado algunas situaciones en los corregimientos y asimismo en el casco urbano, la situación que tuvimos el martes. Es triste decir, pero estas situaciones ya muchas veces se vuelven normal en estos municipios de confrontación. Aun cuando Teorama se encuentra en completa calma, sí existe preocupación entre la comunidad sobre estos hechos que alteran el orden público del municipio. Teorama está hoy, podríamos decir que hoy está en completa normalidad, ayer estaba muy normal también, esperemos que la situación no se torne, siempre lo hemos dicho que son situaciones que atentan contra la vida de las personas, situaciones que van en contra de los derechos humanos y nosotros como defensores de derechos humanos pues tenemos esa obligación y ese deber de entrar de alguna manera a proteger estas situaciones o de alguna manera hacer algunas intervenciones en favor de la población civil, obviamente que es la que queda en confrontación y queda en medio de estas situaciones que se presentan entre grupos armados y la fuerza pública. Pide además que la comunidad sea alejada de todo conflicto y que el Catatumbo sea una zona de paz, aun cuando existe la presencia de grupos armados como el ELN y el EPL.